En el convento, además de personal, la capilla de la iglesia del convento estaba aquí. La inicial estaba aquí y no aquí del todo, incluso más que la. Hay fotos agravadas de que entre el acueducto y la capilla quedaba un paso para una caballería, uno más, para que no existía y estaba muy pegada. El problema, la espadaña del campanario amenaza a ruina y amenaza con caer sobre el acueducto, con lo cual deciden tirarla y esto se queda muchos años como solar. Pasa como una alcázarra. Esto era fachada, era parte exterior y esto era caída. Hasta el año 1945 que se decide edificar para hacer un salón de actos. Después de la guerra, pues la inflación es alta, el dinero no vale mucho y el dinero que hay solo da para hacer lo que es el edificio. Pero no para decorar. Y entonces, pues, ¿qué hacemos otra vez? Pedir. El coronel vuelve a pedir a las señoras de la fría que donen para decorar el salón de actos. Y así se decoran. Se inaugura en el año 1947 y está más o menos. Salvo alguna cosa que tengo que poner en multimedia, además, porque hay que avanzar, el resto, la decoración es la misma. Como curiosidad, sobre todo para los que tienen más edad, la araña central en mil pesetas. Las pequeñas, quinientas. Los bancos, ochenta. Pero había que ganar mil pesetas. Uso del salón de actos. Se usa bastante. Y nosotros lo usamos bastante poco. Esto lo usa más Segovia como ciudad y como provincia que nosotros. Y probablemente es el mayor vínculo que tiene la academia con Segovia. Nosotros, a lo mejor, viene un jefazo a dar una charla a los alumnos. Lo metemos aquí. Y... Gracias.